La educación bancaria es un término acuñado por Paulo Freire que describe un modelo educativo tradicional donde el maestro deposita conocimiento en los estudiantes como si fueran receptáculos vacíos. Esta forma de enseñanza no fomenta el pensamiento crítico ni la participación activa del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. Bueno, yo creo que no podemos seguir en un modelo de enseñanza que no promueve la participación y el pensamiento crítico porque eso es vital en el proceso educativo, la participación activa, para que la estudiante internalice la información y al hacer la suya, la asimile y la enriquezca con su experiencia. ¿Qué piensan ustedes? Y también como parte de los estudiantes que también tienen diferentes estilos de aprendizaje, diferentes necesidades, pues hay que tomarlos en cuenta y este enfoque pues no podría tomar en cuenta estas diferencias. Mientras tanto, pues ya un modelo más interactivo, es más inclusivo, atiende a la diversidad, promueve la igualdad de oportunidades educativas y pues adapta esta diversidad que se necesita, ¿verdad? Entonces creo importante también por eso ver este por qué o el por qué abandonar la educación bancaria. Totalmente de acuerdo contigo. No sé, ¿qué opinas tú, Mayra? Bueno, rescatando un poco del punto que mencionaba ahorita, Marta, sobre tomar en cuenta pues todas las características de los alumnos desde mi perspectiva como maestra de preescolar, pues no pueden, bueno, es muy imposible estar solamente aportando conocimiento a los alumnos. Ellos necesitan pues esta educación más dinámica en la que se les presenten retos y de esta forma pues ellos puedan involucrarse dentro de este proceso de aprendizaje. ¿Y tú, Noemí? ¿Qué opinión nos puedes dar acerca de por qué debemos de abandonar la educación bancaria? Mira, sabemos que los estudiantes deben de aprender a aprender, pero sobre todo a desarrollar sus habilidades. Y en el mundo actual del cual vivimos, yo creo que esto tiene muchísima importancia, involucrarlos, hacerlos parte de su propio aprendizaje, que hagan este aprendizaje que vamos depositando en la educación bancaria, parte de sí mismos, que lo procesen, que lo internalicen y que sobre todo desarrollen todas aquellas habilidades fundamentales para este mundo en el cual estamos viviendo. Un mundo de movimiento, un mundo laboral en el cual la sociedad en general tiene que precisamente socializar ese aprendizaje, generar un enfoque participativo, pero también sobre todo empoderarlos y equilibrarlos en este proceso evolutivo, educativo e involucrarlos sobre todo en ese mismo proceso. Yo creo que básicamente para mí sería ese el gran punto en el cual tendríamos que estar enfocándonos más. Claro, es que no hay que olvidar que dentro de la educación bancaria se genera demasiada pasividad. El alumno simplemente es un mero receptor de toda esta información y pues siempre necesitamos de un modelo más interactivo en el que pues el alumno se asuma la responsabilidad de su propio aprendizaje, sea partícipe, desarrolla un sentido de autonomía, de qué estoy aprendiendo, para qué me va a servir, cuántos de nosotras no sabemos, no sé, por ejemplo, álgebra y resulta que realmente no fue funcional y a lo mejor no lo entendimos en ese momento, ¿por qué? Porque no le dimos ese significado, realmente no fue este aprendizaje significativo. Ahora, enfocándonos a cómo se desarrollan estas habilidades sociales que son tan importantes en la actualidad, bueno, siempre han sido importantes, pero ahorita se les está dando un punto más focal sobre cómo debemos de relacionarnos, aprender lo que es la colaboración, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, que son habilidades fundamentales para toda la sociedad, como tú lo mencionabas, y de esta forma socializar el aprendizaje, que este conocimiento que a lo mejor recibí, bueno, ¿cómo lo puedo poner en práctica? ¿Cómo puede ser funcional para mí? Pues hay que siempre involucrarlos en este proceso educativo. Exactamente. Lo que hablábamos también un poquito de la indagación, ¿verdad? Está limitado a no dar este estímulo de indagación, de no incrementar lo que es la creatividad, entonces, pues es parte de nada más estar recibiendo, y pues lo que quebremos ahorita o buscamos ahorita con los aprendizajes, pues es que sea más práctico, más activo, que lo pongan en experiencia lo que están recibiendo de conocimiento, o no, que se quede ahí estancado. Así es, resolución de problemas sobre todo, ¿no? Lo que comentaba Mayrita, enfrentar los desafíos cambiantes que estamos teniendo, y sobre todo aquello desconocido. O sea, si te presenta algo y que sepas qué hacer en el momento justo y la situación adecuada, una comunicación efectiva, sobre todo, ¿no? Porque no basta con tener el conocimiento, si no vas a saber aplicarlo en el momento en el cual lo requieres. Entonces, la educación bancaria promovía mucho esto, y al abandonarlo yo creo que promovemos la colaboración, el trabajo del equipo, la asertividad y el desarrollo de muchísimas situaciones que yo creo que algunos de nosotros no tuvimos en ese proceso educativo de educación bancaria, ¿no? Y en el nuevo modelo, pues estamos ya entrando precisamente a todos estos desafíos que estamos teniendo como sociedad y en nuestros estudiantes. No, y parte de esto es eso, ¿verdad? Cómo abandonar esa educación tradicionalista, como que implantada parte de nuevas cosas, ¿verdad? Lo que la actualidad, la sociedad nos está impulsando, ¿verdad? A realizar. Y de hecho, ahorita que hablaban, se me venía a la mente este choque de realidad que nos dio cuando nos enfrentamos al nuevo modelo educativo, cuando nos dijeron, a ver, ahora vamos a trabajar por proyectos. El cómo muchos fue, a ver, pero cómo voy a trabajar por proyectos donde el alumno realmente ya tiene que estructurar su propio conocimiento, tiene que enfrentar y desarrollar habilidades diversas, no solamente es el resumen, la información, sino ya es, bueno, pone en práctica todo esto que queremos aprender. Entonces siento que aquí es donde recobre el sentido el nuevo modelo educativo y por qué fue tan importante reformular el cómo se estaba enseñando y pues sí, abrirnos un poquito a estos nuevos panoramas y dejar de lado estos paradigmas que antes teníamos, donde solamente el alumno aprendía si el maestro le proporcionaba información. O sea, él es una parte activa de este proceso y hay que pues darle esta oportunidad también. Sí, y es que también ese tipo de educación merma la motivación del alumno y sabemos que sin motivación pues no hay aprendizaje. En cambio ahora con todo este sistema de proyectos, él siente eso mismo que estamos buscando, la gana de aprender, la necesidad, la curiosidad, le estimulamos todas esas habilidades que se van a convertir en herramientas de tanto estar allí enfocado en el salón de clase con su maestro, con estas nuevas posibilidades que se abren, pero como tú dices, a veces el que de repente de venir de un mundito en el que tú como maestro recibiste ese tipo de educación y entonces también te dijeron que tenías que dar ese tipo de educación y te están diciendo, no sabes qué, ya, te vamos a abrir las puertas, sé libre de este nuevo mundo. Entonces ahí creo que entra también que el docente esa libertad a veces no sabe cómo manejarla, no sabe por dónde irse y entra en crisis, ¿verdad? Pero no, o sea, tenemos que confiar en nuestro instinto, nosotros mismos y en todo lo que hemos aprendido con la experiencia y va a fluir. No, y yo creo que parte importante es esta preparación que estamos teniendo, ¿verdad? O sea, cómo tomamos maestría, cómo tomamos doctorado, cómo nos vamos actualizando, cómo no nos estancamos, ¿verdad? En esa forma tradicional en la que estamos trabajando, sino nos abrimos nosotros también a esos panoramas nuevos y quitamos esos paradigmas. Exactamente. Tenemos que invertir a lo mejor cosas que antes no estábamos acostumbrados a invertir de nuestro tiempo, nuestro espacio y todo, porque tenemos que adaptarnos a este nuevo contexto. Pero es tan fructífero al final, es tan bueno que debemos dejar atrás el miedo. Yo creo que todas concordamos en que claro que tenemos que abandonar ese tipo de método de enseñanza-aprendizaje, porque a pesar de que no signifique a lo mejor un reto, porque ya estamos acostumbrados a lo mismo de siempre, nos va a dar grandes satisfacciones en nuestra labor docente. Claro, pero es que siento que hay que hacer una propia, una autoavaluación de lo que estamos haciendo frente a los grupos. Era como cuando lo mencionaba la doctora en clase, no sé si recuerdan, que dijo sobre el método conductual, de que qué de nuestra práctica eran acciones conductuales. Y si es como, ok, me pongo a reflexionar al respecto y digo, ¿qué estoy haciendo? Ajá, y haces como ya esta concientización de tu práctica y realmente poder hacer un cambio es primero ver qué estoy haciendo y qué puedo mejorar. Sí, o sea, uno también tiene que hacer, como dices, una evaluación, una autoavaluación, porque al enfrentarte a todos estos cambios, por más positivos que sean, si nada más dices, ay, qué bueno, voy a irme por aquí y por allá, y no te das cuenta ni qué estás adaptando, ni qué estás cambiando, ni qué estás haciendo, porque no te tomaste la molestia de ser reflexivo y decir, a ver, ¿pero qué realmente es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué realmente es lo que yo tengo que adaptar? Porque a lo mejor, digamos, chalupas y buenas, a lo mejor tú ya estabas trabajando en ese sistema y no te habías dado cuenta, ¿sí? A lo mejor tú no necesitas cambiarle mucho, sin embargo, le ves todo con sus nuevos, con los nombres y conceptos, y acá ya, y no te das cuenta, a lo mejor ya le estabas llevando para que, tal vez no tanto, pero sí lo estabas haciendo. Entonces, ya solo es mejorar ahí lo que ya llevabas a cabo en tu aula. Exacto, no sé si, Marta, que también es de preescolar, lo vimos, cuando nos presentaron este nuevo modelo fue, pero en preescolar ya lo hacemos. Ya lo hacemos. Ándale, exacto, a eso me refiero. Que cambia. Por ejemplo, ustedes ya, en cambio, por ejemplo, en primaria o en secundaria, como es el caso mío, o el de Noemí, que ya está en secundaria, este, bueno, en primaria sí fue un shock total, es de que, pero a ver, ¿cómo? Y cómo que me cambiaste las materias, y cómo que ahora todo está aquí involucrado, así, o sea, así de que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que lo voy a involucrar en mi práctica? Porque no estábamos impuestos. Sin embargo, luego te das cuenta que sí hacías proyectos con los niños, tal, y sí involucrabas varios campos formativos, pero no te habías dado cuenta. Entonces, ya solo es momento de aterrizar en la planeación, este, y si acaso hacer algunos ajustes, o sea, no hay que tener miedo, porque lo más probable es que ya lo hacías, tal vez no tan integralmente o no tan seguido, pero ya lo hacías. Y porque creo yo que con la práctica todos nos hemos dado cuenta de que ese tipo de educación que nos dieron a nosotros no está funcionando ya. O sea, los tiempos han cambiado, como mencionaba Noemí, los niños, el mundo al que ellos están enfrentando es muy diferente con el que nosotros crecimos, y nosotros tenemos que vivir en constante adaptación si queremos que nuestra práctica realmente dé un resultado efectivo en la vida cotidiana de ese niño y en su futuro académico. Exacto, dejar de lado el solamente proporcionar conocimientos para pues ya de plano que desarrollen estas habilidades, que si en un futuro les interesa un tema particular, ellos tengan estas herramientas para continuar investigando y no se estanquen en lo que ya conocen, sino que tengan esta ambición por seguir aprendiendo, por seguir buscando, por seguir preparándose. Entonces, bueno, pues siento que ya como una aportación general, el abandonar esta educación bancaria pues siempre es en favor de que los alumnos sean más participativos y más centrados en qué es lo importante, qué es lo crucial, que los alumnos recuerden, y nosotros como docentes también, que es un mundo dinámico, está fomentando habilidades críticas, actividades participativas, sociales, todas estas englobadas en diferentes estrategias o diferentes dinámicas que podemos aplicar, todo esto para poder modificar pues nuestro entorno social y poder enfrentarnos a estos desafíos, sean desafíos presentes o futuros que se nos lleguen a presentar, porque pues no sabemos, con este mundo tan rápido que va avanzando, pues no sabemos qué cambios puedan seguir. Totalmente de acuerdo contigo, creo que hemos tocado puntos bien importantes acerca de por qué debemos de abandonar este tipo de educación, estamos viendo ya los resultados efectivos de todo eso, los que ya lo empezamos a implementar, entonces, y más ustedes que ya lo llevaban a cabo desde antes, yo creo que ustedes han de haber dicho, por fin entendieron que la educación debía de seguir como en preescolar, entonces, yo creo que es muy satisfactorio, tal vez incluso más para ustedes el ver que esto se va a seguir aplicando, que no va a haber un cambio radical, que le da continuidad, en el proceso que llevaba ya el niño desde el kinder y luego de repente llega a la primaria y pum, se le cambió el mundo y todo lo que tú hiciste para generarle una rutina, una adaptación y un montón de cosas que tú le generaste en el kinder, el ya no saber cómo aplicar eso en la primaria y ahora sí, entonces, creo que es bastante satisfactorio para todos este cambio, solo tenemos que aprender a navegar por él, aplicarlo de manera positiva para poder sacar lo mejor de esto. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Educación bancaria o no? Yo creo que en estos tiempos en los que es mucho más movido todo, aprendizaje, alumnos, sociedad, conocimiento, la importancia radicaría precisamente en dejar la educación bancaria, entraríamos en un punto en el fomentar el pensamiento crítico, la participación activa, el proceso del pensamiento y también del mismo conocimiento, el practicar y el desarrollar las habilidades para emplearlas en el mundo cambiante en el cual vivimos, pero no solo en un mundo laboral, sino en cualquiera de los ámbitos en los cuales te enfrentas. Que sepas dónde y cuándo utilizar aquel conocimiento que en algún momento dado pudiste haber adquirido, pero ¿cómo? Manipulándolo tal cual nuestro nuevo modelo educativo lo está manifestando. El que no te permitía en la educación bancaria, porque sabemos que la educación bancaria únicamente depositas conocimiento. Este, grabando. Ya, puedes hablar, Noemí. 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 Perdida. La quinceañera. Espérame. Noemí. Se veían bien interesantes. ¡Qué bárbaras! Es que, ¿saben qué? Es que me quedo pensando. Mucha visión. Mucha visión con ustedes. Torturándome yo. Están hablando, se oyen bien inteligentes. No estás interrumpiéndolas. Deberías de decir algo. Celia, di algo. ¿Qué digo? Y lo, ah, sobre esto. Chin, ya lo dijo ella. Ahora, ¿qué digo? Las sabritas son lo que... Celia, di algo.